El presidente junto al canciller y al director del centro de inteligencia estratégica CIES conocieron personalmente toda la infraestructura y tecnología desarrollada por Israel en materia de defensa, inteligencia y seguridad durante su visita al Instituto de Defensa de Israel. Estamos en busca de tecnología que nos permita enfrentar este nuevo enemigo que es el narcotráfico que es en alguna medida una guerra no convencional. Un elemento que queremos fortalecer es el elemento de inteligencia, de información para poder prever con anticipación el hecho que eviten pérdidas de seres humanos. Tras la visita que duró varias horas con los máximos directivos de la empresa estatal, el canciller anunció un acuerdo de cooperación con Israel que se concretará en los próximos días. Hay ya un acuerdo entre el Ministerio de Defensa de Israel, el Ministerio de Defensa de Ecuador, un MOU que vamos a actualizarlo y vamos a tener una relación Estado-Estado para que después de este viaje se consolide toda la cooperación de defensa de Israel en nuestro país. El Estado de Israel, creado hace 74 años, enfrenta problemas de seguridad y terrorismo que le han obligado a desarrollar infraestructura y tecnología de defensa que ha sido implementada en varios países latinoamericanos y que ahora el Ecuador podría sumarse. El gobierno de Israel está muy comprometido con el Ecuador en esta lucha contra las estructuras criminales que ya no son solamente locales sino transnacionales. Los países vecinos tienen ya algunos de estos sistemas de seguridad, de defensa y de inteligencia y la idea de Ecuador es que pueda aprovechar lo que tenemos ahora en la región para poder dar una lucha frontal como le hemos venido dando. Los ejecutivos del Instituto de Defensa de Israel guiaron la visita del presidente Lazo y su corta comitiva con demostraciones de infraestructura y tecnología que podrían ser fácilmente aplicables en nuestro país, dicen. Con medios de observación óptica, de radares y con vigilancia aérea a través de plataformas no tripuladas. Si el acuerdo de cooperación con Israel se concreta en el corto plazo, podría contar el Ecuador con infraestructura de ese país y tecnología para hacer frente al crimen organizado y al narcotráfico. Es fundamental integrar al sistema de seguridad del Estado ecuatoriano. No se puede diferenciar entre defensa y seguridad ciudadana. Hay que integrar a los componentes del sistema y tener una visión integral, como dice el concepto. Fue en julio del 2021, hace 10 meses cuando el presidente Guillermo Lazo habló de las primeras cuatro medidas. Declarar estado de emergencia, control militar y cambiar a quien era director del SNAI. Pero las matanzas no se detuvieron. Pronto hubo nuevos ofrecimientos. Se prometió otorgar prelibertades a reos. Y hasta se habló de la intención de tipificar nuevos delitos, como el terrorismo en el sistema carcelario. En aquel entonces se prometió una inversión de 75 millones. En diciembre del 2021, se creó la comisión de pacificación. Nuevamente se cambió al director del SNAI y se delegó a la entidad la contratación de obras de construcción. Pero nuevamente nada cambió. En febrero de este año se dijo que el plan de rehabilitación social contaba con 27 millones de dólares. Pero esto tampoco ha detenido las masacres. La última, la de la cárcel de Santo Domingo. Es evidente que en el transcurso del tiempo debió haberse ajustado, cambiado la estrategia. Lo que se observa es que a medida que han pasado las masacres, se ha reforzado la presencia policial y militar. Y eso evidentemente no es la medida que están neutralizando o previniendo las masacres. Córdoba le suma el hecho de que muchas de estas ofertas se quedaron solo en eso. Ofertas. En diciembre del año pasado se dijo que la reparación tecnológica y de infraestructura iba a tomar seis meses. Ya van cuatro. Lo que se conoce es apenas un documento que a nivel del SNAI se hizo público, donde se prescriben una serie de medidas que se va a tomar. Pero el equipamiento ofrecido aún no llega. Pues si bien la policía cuenta con 35 millones de dólares de 135 que se ofrecieron, para algunas compras relacionadas al sistema carcelario, todavía no concluye el proceso de compra. Con la compra de 51 mil 870 chalecos de protección balística, alcotectores, cinemómetros, pistolas de energía conducida. Estos últimos bienes que fortalecerán el control de los centros de privación de libertad. Según las autoridades, el habeas corpus que se concedió a un reo de alta peligrosidad, fue lo que ocasionó el levantamiento en la cárcel de Santo Domingo. Nosotros tenemos, se supone, el Centro de Inteligencia Estratégica del Estado. La tarea de esa institución es anticipar estos escenarios y por lo tanto proveer información para que el Consejo de Seguridad del Estado, en donde participa fiscalía, función judicial, etc., coordinen acciones y digan, miren, no podemos trasladar a esta persona porque va a pasar esto. Con esto ya son cerca de 400 reos muertos en los últimos años, a causa de los sangrientos enfrentamientos. Esta es al menos la quinta masacre carcelaria ocurrida en el gobierno de Guillermo Lazo. Efectivamente, en medio de toda la crisis que se vive aquí en el Legislativo por las múltiples denuncias que ha interpuesto la Presidenta Guadalupe Llori en contra de los legisladores, hoy ella los convocó específicamente a los presidentes de las comisiones legislativas para que rindan cuentas a la interna. Aquí en este evento que se desarrolló en el segundo piso del Palacio Legislativo, la Presidenta Llori señaló que esta ha sido la asamblea que más trabajo ha realizado. Escuchemos lo que dijo. Somos el periodo con mayor avance en la aprobación de leyes si nos comparamos con la gestión de las tres últimas presidencias. Tenemos un gran número de proyectos legislativos a los que debemos dar trámite y también tenemos por delante la construcción de la Agenda Minga por el Ecuador 2022-2023. Espero de corazón que esta reunión nos permita profundizar el diálogo y llegar a acuerdos concretos de trabajo legislativo y fiscalizador en beneficio de nuestro país, el Ecuador. Algunos legisladores rechazaron justamente estas declaraciones de la presidenta pues señalaron que esta asamblea le está debiendo al país mientras que otros por su parte indicaron que pese a la negativa que existe por parte de la ciudadanía respecto del trabajo que desarrollan los asambleístas, al interior de las comisiones sí se realizan actividades. Escuchemos lo que dijeron. Este es un buen espacio señora presidenta, un buen ensayo para sincerarnos pero no sólo para contar las cosas buenas de las comisiones también para contar lo que no hacemos y lo que hacemos tardíamente. aquí estamos en una rendición de cuentas casa adentro pero hay un tribunal popular que es el que le juzga a esta asamblea esta asamblea le sigue debiendo y mucho al país. Este es el momento propicio para que se pueda evaluar y se pueda conocer el trabajo efectivo que se realice en las comisiones que desgraciadamente eso no se trasluce a los ciudadanos los ciudadanos lo que ven generalmente es el conflicto, la confrontación y los problemas que se derivan de los temas fundamentalmente de orden político pero en las comisiones hay un trabajo y mientras se desarrollaba este evento se llevaba a cabo también la audiencia de protección presentada por la presidenta Guadalupe Llori en contra de cinco miembros del CAL y justamente hace pocos minutos ya la jueza que tramitaba esta acción indicó que no procedía esta acción de protección y que los miembros del CAL habían actuado conforme lo dispone la ley esto entonces permitirá que la comisión multipartidista ad hoc que hoy evalúa a Llori continúe realizando su trabajo ya sin ningún inconveniente pero también es importante mencionarles que esta mañana el bloque de UNES fue quien en cambio utilizó otra acción legal ellos acudieron a la fiscalía para denunciar a la presidenta Llori y también al coordinador jurídico de la asamblea Santiago Salazar por presunto peculado los miembros de la bancada correísta sostienen que tanto Llori como el doctor Salazar estarían utilizando bienes y servicios públicos para su beneficio hay dos diamantes en el mundo entre otros que superan los 200 kilates The Rock y The Red Cross los dos van a ser subastados esta semana en un hotel de Suiza por la casa Christie's The Rock tiene forma de lágrima y es tan grande que casi llena la palma de una mano The Red Star se vendió por primera vez con fines benéficos hace 104 años esperan que lleguen a superar los 20 millones de dólares cada uno ¿Qué tal? ¿Qué tal?